al individuo, desde sus capacidades, desde sus potencialidades, ¿vale? Si hay una dimensión espiritual que esta persona manifiesta a partir de una religión, vamos a facilitar que sea esta praxis espiritual, religiosa, la que continúe. Una mujer mayor, un hombre mayor, cultura judio-cristiana, en BIC, puede ser que para ella lo muy importante será ir a misa los domingos, entonces podemos trabajar con ella desde terapia ocupacional. Pero para otra persona decir, no, mi arte, o sea, mi espiritualidad se expresa a través del arte. Entonces vamos a ver cómo podemos seguir facilitando que se exprese espiritualmente a partir de ese arte. O para otra persona puede ser, no, para mí es el contacto con la naturaleza. Y ahora voy en silla de ruedas y lo que más me gustaba era hacer un trekking por la montaña. Pues vamos a adaptar una silla de ruedas y vamos a buscar fórmulas para que esta persona, a pesar de que ha tenido una discapacidad física, pueda seguir haciendo aquello que, y pueda dar un proyecto fantástico de terapia ocupacional basado en adaptación de una silla de ruedas que ya existen para hacer trekking de montaña, o podemos trabajar desde otra esfera. Vamos a coger un espacio, un parque natural, y lo vamos a adaptar desde el diseño universal para que cualquier persona que vaya con un caminador o que vaya en silla de ruedas pueda, y estaremos trabajando facilitando esta expresión del contacto con la naturaleza. Fijaos bien que si somos conscientes de cada uno de estos puntos, se nos empiezan a ocurrir potenciales proyectos de terapia ocupacional. Y si estamos integrando el conocimiento, es lo que tiene que suceder. Si leemos toda una clase y hablamos de conocimiento no en terapia ocupacional y no hay ningún insight de decir, ostras, ¿y por qué no hago? Algo está fallando. Aquí, ostras, ¿y por qué no vamos a adaptar? Aquí, ¿por qué no hacemos con la persona? ¿Vale? Esperanza y aceptación. Hemos comentado en clase, el elemento fundamental de todo terapia ocupacional es el uso consciente del self, el yo mismo como instrumento de intervención. Si yo voy a trabajar en Bosnia, el segundo año que la guerra duraba, llevo en campamento de refugiados, y parezco, se han visto los dibujos de Leóncio y Tristón, no porque sois muy jóvenes, los dibujos que había uno que se llama Tristón. Si voy transmitiendo tristeza, si yo transmito desesperanza, evidentemente no puedo ayudar a las personas en esta situación de dificultad que es la guerra. Entonces yo tengo que ser capaz de transmitir esperanza y aceptación de la realidad, pero desde un optimismo. Si soy el primero que está pesimista, que quiere, uy, esta guerra nunca se va a acabar, esto es un desastre, mejor me quedo en casa y que otro terapeuta con más capacidad de transmitir esperanza y aceptación vaya a trabajar en este proyecto. Reconocer y respetar las experiencias subjetivas. Yo, a nivel individual, puedo pensar que para mí la dimensión espiritual se expresa así, pero jamás, 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 repito, puedo hacer proselitismo, ni puedo exportar mi espiritualidad a los demás. Si para mí, por ejemplo, el contacto con la naturaleza es básico, no puedo pensar o pretender que para todo el mundo exprese la espiritualidad a partir del contacto con la naturaleza. Podemos explorarlo, porque igual sí, pero igual no, lo que no puedo es imponerle. Si para mí la fe en un dios X, budista, musulmán, es lo que le da sentido a mi vida, no puedo pretender que todas las personas. O sea, aquí ha habido un gran problema, porque muchas veces nos hemos dedicado a exportar espiritualidades. La conquista de América es la imposición de una espiritualidad basada en una fe católica, apostólica y romana. Es lo que jamás podemos hacer, imponer a los demás lo que para nosotros nos da sentido, porque para mí puede ser el arte, para ti puede ser la naturaleza, para él puede ser la religión. ¿Podemos explorar caminos? Sí, pero no imponer caminos. Y lo que jamás podemos hacer es dar experiencias de espiritualidad. Relación honesta y sincera, facilitar la relación con los demás, el contacto con la naturaleza o la experiencia artística. Vamos a explorar. Y la persona ella misma identificará lo que para él es importante. Entonces, en esta exploración, ¿qué concepto es básico? Escuchar. Si yo no sé, ¿qué hago? Pues escucho. Cuando yo llegué a la cárcel de Zaragoza, tenía que trabajar tanto en el departamento de hombres y mujeres, yo no estaba capacitado para trabajar con ellos desde un punto de vista intelectual, porque a mí, lo que me habían dicho de la cárcel era como los presos viven en espacios muy reducidos, en espacio, tenían problemas de visión. Porque solo no tienen, pueden ver a lo lejos, sino que todo es a lo cerca. El espacio más grande que tenían era un patio de 25 o 30 metros cuadrados. Y decía, bueno, pues, como terapeuta ocupacional, basándome en estos conocimientos, ¿qué voy? ¿A repartir gafas? No es mi función. Entonces yo, cuando llegué a la cárcel, quise escuchar. Yo decía a la gente, a ver, contadme, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? ¿Qué? Y a medida que iba escuchando a las mujeres, en las narrativas, aparecían dos dimensiones básicas. El sufrimiento por no estar con los hijos. La preocupación por no estar con los hijos. Y la importancia de la maternidad. Al escuchar a las mujeres, era un tema que era reincidente. Con lo cual, a partir de esa escucha, fue muy fácil pensar la intervención de terapia ocupacional. Lo que yo no podía hacer en la cárcel era llegar y el primer día entrar al departamento con la idea de lo que vamos a hacer con las personas. Porque yo no conocía esa realidad. Fijaos bien que llegaremos a situaciones, la primera vez que llegué a un campo de refugiados en Bosnia, para mí era un mundo totalmente desconocido. o sea, yo no sé qué significaba una guerra, no tenía ni idea qué significaba y cómo vas comprendiendo, escuchando, escuchando el testimonio de las personas, viendo con los ojos bien abiertos. Hay cosas que se escuchan, otras cosas que se escuchan desde la mirada, con mirar. Pero si yo voy con mi idea a decir, no, yo soy un súper mega inteligente, estudiante, universitario, terapeuta ocupacional, que lo sé. Entonces, la escucha es fundamental en este proceso. Entonces, lo que os comentaba antes, no vamos a exportar lo que a mí me da sentido, para mí el sentido puede ser X, pero no voy a exportar sentidos X a todo el mundo, sino que vamos a explorar. Y fijaos bien, vamos a pensar incluso qué sentido tiene el sufrimiento y el dolor. Cuando me voy a Guatemala, ¿qué hago? Me voy al centro del país, a Chela, con un sacerdote maya, que es un ají, para aprender con su misión maya, porque es la forma que ellos entienden el mundo. Y ellos entienden que en el universo existe el bien y el mal, y que es una lucha eterna, y que nosotros participamos de esta lucha eterna. Entonces, eso le daba sentido a las masacres, porque hay una lucha que es eterna y yo tengo que posicionar. Desde aquí, cobraba sentido incluso la guerra en Guatemala. Entonces, partimos de su propia percepción y de su propia concepción del origen del sufrimiento. Ellos creen que en el universo hay cuatro caminos, hacia la luz y hacia la oscuridad, y que nosotros elegimos. Entonces, desde sus principios, guiamos la intervención con la comunidad indígena maya. De la misma forma que yo no podía trabajar en la cárcel sin escuchar a los hombres y a las mujeres, no podía trabajar en Guatemala sin escuchar a la comunidad indígena. Entonces, evidentemente, vamos a partir sin imponer nuestras creencias y siempre desde el respecto a los demás. Algo fundamental que nos gasta mal recordar, partimos desde un paradigma donde la dignidad del ser humano no es negociable. O sea, creemos por encima de todo en la dignidad de las personas y que toda persona tiene posibilidad de crecimiento, de cambio. ¿Vale? Y siempre partimos desde el respeto. Lo que jamás podemos hacer es relativizar o minimizar una situación de trauma o de discapacidad. No puedo llegar al Instituto Guzmán y decirle a un chaval que se acaba de dar una silla de ruedas no, si no pasa nada, tranquilo. Sí que pasa. Y es muy grave, sí. Entonces tenemos que respetar el momento de crisis. Y si hay un momento de negación de la realidad tenemos que entender que es una fase la negación que al cabo de un tiempo nos va a llevar a la aceptación. Pero no podemos decir no, hombre, no, no es importante. Pues bien que tenemos que respetar y entender en qué momento están las personas. ¿Vale? ¿Vale? Su proceso. Siempre vamos a buscar aquellas actividades que expresen su individualidad. Aquello que para ello sea significativo. Y vamos a trabajar siempre desde un prisma cultural. No es lo mismo si trabaja un BIC con una persona nacida en BIC que si trabaja un BIC con una persona que ha nacido en Nador. Está en Marruecos. No es lo mismo si trabajamos aquí con Kulat Sik, que es India. Cuando hablamos de temas de transculturalidad no solo es si te vas como loco de salvo a trabajar a Bosnia, a Kosovo, a Guatemala. No, es que trabajando en BIC vais a afrontar la diversidad cultural y eso os implicará una reflexión porque tenemos más de 90 países representados en BIC. Fijaros bien que en la SINIA hay clases donde hay una catalana de padres catalanes. donde la exótica es la que ha nacido en Cataluña de padres catalanes porque todos los demás son catalanes pero sus padres no son de aquí y todos son de Ghana o son de la India o son de Marruecos y hay una que es catalana de padres catalanes y es casi la exótica. Entonces, la diversidad cultural, la diversidad cultural del individuo la tenemos que plantarnos siempre en nuestro trabajo como terapeutas porque el factor cultura siempre va a estar allí. Entonces, lo que os decía antes, ¿por qué tenemos que entender también la espiritualidad? Porque es el centro del modelo canadiense. Eric Merrigan dijo, si la espiritualidad es la esencia de la persona cuando nosotros hacemos el diagrama de la representación gráfica del modelo lo ponemos en el centro. Y este es el modelo canadiense del desempeño ocupacional este es el esquema del 97 luego ya veremos el del 2007 que vamos a estudiar en el segundo semestre. Pero fijaos bien, no podemos aplicar un modelo cuyo concepto central no lo sabemos aplicar. ¿Cómo lo deconstruimos? Dos dimensiones. La dimensión de conexión. ¿Cuál es la otra dimensión básica para trabajar el concepto de espiritualidad? Pues va a ser la dimensión de sentido. Y a estas dimensiones vamos a ver los aspectos cognitivos, los aspectos afectivos, los aspectos físicos. Pero fijaos bien que nos está dando una visión integral de la persona. Pero fijaos bien que el modelo nos está diciendo la visión holística no tan solo es ver la parte espiritual, cognitiva, física, afectiva, sino que la ocupación que es esta segunda esfera autocuidado, productividad, dióxido siempre es un diálogo entre la persona y un medio. Y este medio siempre tiene una realidad física, institucional, cultural y social. Con lo cual, para tener una visión holística, que es la clase que nos ocupa hoy, tenemos que entender la realidad espiritual, cognitiva, física y afectiva, pero también vamos a tener que entender el medio físico de la persona, el medio institucional, el medio cultural, el medio social. Pero fijaos bien que todo el rato estamos saltando. Cuando más no nos dice la mayoría de psicopatologías son las relaciones sociales insatisfactorias, estamos aquí, segunda esfera de conexión. Cuando estamos diciendo que cuando veamos qué dimensión, cómo la persona expresa su espiritualidad, tenemos que tener en la cultura, estamos aquí. Hablando de un medio físico, podemos hablar de un medio ecológico. Cuando Durkheim nos dice una senda real de espiritualidad es la naturaleza, estamos aquí. Cuando vamos a decir estamos en un medio institucional marcado por una economía neocapitalista que las condiciones laborales hacen que las personas tengan que trabajar más horas en trabajos más precarios, lo que hace que no tengas tiempo para ti mismo para pensionar y eso impacta en tu espiritualidad, estamos aquí. Con lo cual fijaos bien que toda la clase, aunque estemos partiendo de aquí, estamos haciendo conexiones con el medio y con el resto de componentes de la persona. Hemos visto una lesión física en Yuko, la persona que toca el chelo hace que no pueda expresar su espiritualidad y evidentemente va a lo mejor generar una depresión y a lo mejor va a hacer que cognitivamente es una persona que entre en una esfera negativa de pensamientos y otra entonces a partir de aquí vamos a hacer unas guías para la práctica pero vamos a detenernos en otra dimensión básica de la espiritualidad que es la dimensión de sentido ¿vale? ¿qué es la dimensión de sentido? es la pregunta tan fácil como ¿qué le da sentido a mi existencia? pues bien que volvemos a la diapositiva de fuerza o motivación para vivir la pregunta que tenemos que hacer con la persona grupo o comunidad ¿qué les da sentido a su existencia? para ellos ¿qué es lo que es realmente importante? ¿cuáles son los valores guías para estas personas? ¿qué es aquello que les da fuerzas para vivir? ¿vale? la pregunta por el sentido es una pregunta básica ¿vale? y aquí es fundamental hablar de autores como por ejemplo Viktor Frankl Viktor Frankl era un psiquiatra que sobrevivió a Auschwitz y después de Auschwitz Frankl se pregunta ¿quién es el hombre? y dice el hombre es un ser libre es aquel que ha creado las cámaras de gas pero aquel que ha entrado en las cámaras de gas abrazando a un padre el nuestro Frankl nos recuerda ¿qué? somos libres para el bien o para el mal pero Frankl nos dice la dimensión de sentido que es una dimensión básica de espiritualidad es básica para la persona ¿por qué? si una persona no tiene sentido en su existencia que habla de neurosis ¿qué le pasará? ¿qué le pasará? dice Frankl primera posibilidad depresión o suicidio si mi vida no tiene sentido me deprimo la fase final de esta posibilidad de depresión es el suicidio si mi vida no tengo sentido ¿qué hago? me evado drogo dependencias o adicciones ante la falta de sentido me evado vía drogo dependencias etcétera tercera respuesta ante la falta de sentido agresión entonces fijaos bien que decimos el sentido es básico como dimensión de la espiritualidad pero si esta análisis que hace Frankl lo llevamos a la sociedad actual ¿de hoy en día qué os parece? depresión suicidio agresión y adicción ¿son problemas contemporáneos actuales? poco importantes o muy importantes poco son los problemas de la sociedad actual 2020 principal enfermedad en el mundo desarrollado depresión principal causa de muerte en jóvenes por debajo de 34 años en España Cataluña suicidio tasas de adicciones en España Cataluña brutales en el de consumos estamos en los principales somos una potencia en consumo de cocaína de cannabis si hablamos de agresión si hablamos de grupos neonazis si hablamos de grupos ultra ligados al fútbol fijaos bien que cuando estamos hablando de espiritualidad de sentido estamos tocando la fibra que es la esencia de los grandes problemas y de los grandes males sociales ¿cómo es fácil convencer a un neonazi? porque generalmente una persona que acaba en un grupo ultra es una persona que los que son de base no es una persona que tenga una vida plena significativa con muchos amigos con un trabajo que realice en unos estudios realmente son gente que tienen vidas muy tristes muy pobres que a lo mejor trabajan en telepizza por 700 euros hacen un trabajo que no les llena y cuando yo esta persona que no tiene sentido en su vida que se siente inútil que no tiene ninguna sensación de poder le digo mira tú ven con nosotros porque tú vas a ser un héroe de la patria tú vas a defender la pureza de la raza cuando desde un discurso neonazi basado en la pureza de la raza por ejemplo ¿qué están creando? le están creando toda una narrativa de sentido le están dando por ejemplo nosotros estábamos acampados en el 07 en Zaragoza y venían los neonazis de visita los tenían café las pastas y tal por las mañanas venían muy chulo y los tíos cuando venían era impresionante porque ahora esto va en serio venían en formación si venían 16 venían 8 y 8 venían 2 2 2 y 2 por la calle por la pasión de dependencia iban como marchando evidentemente cuando tú ves a 16 tíos 24 tíos con la cabeza rapada con la bomba y con las botas ahí la gente se aparta con lo cual hay un respeto va a ser un miedo pero ellos identifican me respetan ¿qué tiene un tío que está en un grupo neonazis? es una familia es falsa sí pero él cree que es su familia es un grupo como de sangre es mi familia darán la cara por mí en fin seguramente después es mentira pero ¿qué le está dando? le está dando una narrativa de ser un pringado que tiene un trabajo mediocre en la telepicha él pasa a ser un héroe de la patria le está luchando por la pureza de la raza le están dando valores a una vida que no tiene ningún tipo de sentido de ahí puedes captar a una persona y convertirla en un neonazi entonces la gran importancia de que las personas tengan sentido a su existencia pero un sentido positivo un sentido basado en valores humanos no en valores de intolerancia o erróneos entonces vemos que desde estas dos dimensiones la dimensión de conexión y desde la pregunta del sentido podemos articular la intervención como terapeutas ocupacionales que nos interesa conocer que creencias tiene la persona que valores que esperanzas deseos como conecta con los demás y es fundamental que como terapeutas también seamos conscientes de que es lo que le da sentido a nuestras vidas como conectamos con nosotros mismos con los demás con la creación porque si estamos diciendo que la sociedad actual alinea bloquea la expresión espiritual nos está alineando y bloqueando a nosotros evidentemente para ser unos terapeutas tenemos que ser seres humanos plenos entonces el reflexionar de como está en mis esferas de conexión y que le da sentido a mi vida y plantear acciones en nosotros mismos es interesante a lo mejor decimos ostras estoy todo el día tan nervioso de un sitio a otro que por ejemplo la capacidad de escuchar no tengo porque estoy acelerado pues igual me voy a apuntar a Tai Chi o a lo mejor durante medio a la mira pasear por el bosque o a lo mejor voy a hacer para ser mejor terapeuta y para vivir en plenitud que también antes de ser buen terapeuta mi preocupación es vivir en plenitud o no entonces ahí es fundamental que esta reflexión la llevemos a nuestra propia vida porque como decía Kierkegaard una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida y también decía Kierkegaard la vida no es un problema a resolver es una reata experimentar y experimentarla con plenitud no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la vida entonces la opción más inteligente seguramente es vivirla con plenitud Elizabeth Cuber Ross que trabajaba con moribundos decía si no le quieres temer a la muerte no le temas a la vida si tú has vivido en plenitud no tendrás miedo a la muerte si tú no has vivido le tendrás miedo a la muerte porque sientes que todavía tienes cosas pendientes Kierkegaard es un filósofo danés muy interesante entonces vamos a repasar un poquito esta segunda dimensión de sentido a partir de otro autor que es Rekurvanovsky pero primero vamos a hacer un descanso de cinco minutos y continuamos de nos Rekurvchez